Hola, estoy hoy con mis amigos de Duro Films. Estamos grabando mi más reciente lanzamiento al lado de Franco, mi gran amigo Franco, así que no se pueden perder el video de Prohibido Pesita. Este tema se llama Prohibido. Prohibido que no se la prendan, que no se la canten y Prohibido que no la disfruten tanto como vosotros. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.